Qué bonito el Paseo Texas y donde nos estén viendo todos los que abarcan la frontera, pues saluditos. Y si está viendo la repetición la noche, ¿qué le decimos? Pues buenas noches, ¿verdad? Así es. Oye, y estas semanas en lo que nos acomodamos con el, o nos homologamos con el horario de la Ciudad de México y de todo lo demás, la repetición va a comenzar a las 10 de la noche, de 10 a 12, porque ya ves que ahorita tenemos el mismo horario que la Ciudad de México. Entonces, pues está ahí un poquito despasado todo, pero pues son 4 semanas que se van volando. Así es, entonces de 10 a 12 la repetición. De 10 a 12, exactamente, ahí los esperamos. Y fíjate, vamos a iniciar con las notas en estos momentos, esta nota del día, con la cual vamos a iniciar, bastante tierna, es un león, un cachorrito de león, muy bonito, mira. Oye, el sonido que hace va... Pero ya de grande es el sonido que... Bueno, es la imagen tierna, o que te abra la puerta como los que andaban en el safari. Bueno, vamos a platicarle porque Alejandra Guzmán no descarta posar desnuda junto a su hija Frida Sofía. Y es que Alejandra Guzmán confesó que por una fuerte cantidad de dinero se podría animar a posar desnuda junto a su hija Frida Sofía. Con su acostumbrado desenfado, la cantante dijo a los periodistas a su llegada a los premios TV y novelas este fin de semana que nos dudaría en volver a posar como Dios la trajo al mundo y esta vez acompañada. Pues si me dan mucho dinero, sí, esto fue lo que afirmó la cantante mexicana. Al parecer el éxito que han tenido las fotos de Frida Sofía para la edición mexicana de la revista Playboy ha puesto a pensar a la Guzmán y quien dice que próximamente veamos a las dos juntas posando sin ropa. A ver, quítenme las letritas por favor. Oye, sí, eh, yo sí vi las, ya vi yo las fotografías estas completitas, así completitas, y sí muestra mucho, eh, muestra mucho y se ve espectacular. Sí, se ve espectacular, la verdad es que, y aparte muy, se ve un cuerpazo, digo, ya sabes que de pronto les hacen ciertos retoques, pero aún así se ve muy bien y trae buena genética, buena genética de Pablo Moctezuma y de Alejandra Guzmán. Y yo recuerdo cuando recién salió, te acuerdas que se hizo un escándalo, que qué iba a decir la mamá, que Alejandra, y le preguntaron cómo se sentía, que qué opinaba, dijo, pues ni modo, dijo, yo no puedo. Pues ni modo que le diga que no, ¿verdad? Ni modo que le diga que no, yo lo hice en mi juventud, bueno, porque ella no lo puede hacer. Entonces, está chido, fíjate, finalmente, con la aprobación de ella o no, finalmente ya lo iba a hacer, entonces dijo, pues mejor la apoyo. ¿Y está totalmente desnuda o nada más son así como esto? Completamente desnuda, hay fotografías completamente desnudas. Bien cuidadas, obviamente, no, está así como la película de esta de Charon Stone abierto, no, no, tampoco, pero sí está bien cuidadas. No, así, no grotescos, pues, oye, pues bueno, pues bastante guapa, ¿eh? Porque sí se ve espectacular. Preguntan que cómo sale, que si sale como Hitler o como Cantinflas. Ay, mejor vamos, mejor vamos a ver esta nota porque fallece uno de los creadores de la serie Los Simpsons, esta serie que ya ha dado vida más de 25 años, casi 26, y es que Sam Simon, uno de los creadores de la exitosa serie animada de Fox, falleció a los 59 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon, dijo este lunes su agente. Simon ganó nueve premios Emmy de la televisión estadounidense por su trabajo como guionista, director y productor ejecutivo de Los Simpsons, la comedia animada que se estrenó en el año de 1989 sobre un padre torpe y su disfuncional pero afectuosa familia. Simon, junto con Matt Brogan y James L. Brooks, fue uno de los creadores de la famosa familia residente en Springfield en el año del 89. También ejerció como corresponsal, corresponsable de la serie, diseñador de personajes, supervisor creativo, desarrollador y guionista. Simon había anunciado en el 2014 que donaría su fortuna que cada año se incrementaba en 10 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales en favor de los animales. A través de su fundación colabora con PETA, Save the Children of Feeding Families, todas ellas dedicadas a trabajos benéficos. Pues ahí está. Oye, lamentable la pérdida de esta persona tan talentosa, pero qué padre que te pongas a ser consciente ahora que él decidió a tiempo donar todos sus millones y todo lo que había trabajado en su vida para organizaciones benéficas. Así es. Bueno, pues muy bien. Oye, vamos a cambiar de tema mía y es que vamos a ver unas imágenes de un postre. Ya sabes que a ti te gustan mucho los postres. Bueno, pues este nuevo postre seguramente nos va a dejar a todos con un muy buen antojo. Mire. Bueno, pues este nuevo postre seguramente nos va a dejar a todos los postres. Bueno, pues este nuevo postre seguramente nos va a dejar a todos los postres. Oye, parece como donde preparan las crepas pero en frío, ¿no? O sea, en vez de con el calor, con el frío. Por eso es que se hace así durito, ¿no? Sí, se empieza a congelar. Pero qué rico porque aparte la fruta ahí la ves que está fresquecita y todo, ahí te van haciendo tu helado o tu nieve. A mí lo que me sorprendió fue la rapidez. Ah, no, está en cámara rápida. Ah, ok, ok. Ay, pensé que era muy rápido. Qué rico, pues es que se antoja. Sí, sí se antoja. Y fíjate, en estos momentos vamos a ver porque Hamburgo impregna las paredes con una pintura que, bueno, pues darse rebotar la orina. ¿Cómo? Mira. ¿A poco sí? Pues para las personas que les gusta de andar haciendo en la calle, pues para que, órale, quiere dejar su firma aquí en la pared, bueno, pues se le va a rebotar en la cara. Y es que en San Pauli, vecindario de Hamburgo, se han puesto manos a la obra para intentar acabar con los malos olores ocasionados por las personas que orinan en la calle durante la noche. El invento consiste en impregnar las paredes de los edificios del barrio de una pintura especial que hace rebotar cualquier tipo de fluido. Este distrito alemán cuenta con una importante presencia de bares nocturnos en los que pasan unos 20 millones de visitantes al año. Ante este panorama era habitual encontrarse con comportamientos incívicos a diario, o sea, este tipo de personajes que les gustaba hacer vivir en la calle. Antes de la pintura mágica, los vecinos intentaron sin éxito poner solución al problema con carteles, con frases ingeniosas como, respeta mi casa, no orine aquí o prohibido orinar en esta pared. La idea es que cualquier persona que quiera descargarse en el barrio reciba su propia orina encima y acabe mojado. ¿Qué tal? Órale. Pues es buena estrategia porque, pues ya no quisieron entender, ¿verdad? Por las buenas. Si no hacen caso, ¿no? Estaría bien también aquí implementarlo. Porque hay los lugares que realmente la gente no respeta, no les gusta respetar espacios públicos, pero bueno. Mira, qué padre se ve. También tengo entendido que en algunas áreas o en algunas ciudades de nuestro país, bueno, o aquí creo que te multan, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí si llegas a hacerlo, si te llegan a ver en la policía, te multan. Sí, es ilegal. Es ilegal. Perdón, pero pues la gente lo hace. Lo sigue haciendo. Lamentablemente. Bueno, oye, mire, una forma de transportarse, toda la familia, incluso hasta la mascota. Vea esto. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Oye, pues. Traen buena moto, ¿verdad? Interesante. Traen buena moto y buenas llantas. Así es. Y por lo pronto ya hablamos mucho, Pepito, ya platicamos buen ratito, ¿a poco nos abre el apetito? ¿Vamos a desayunar? Vamos a desayunar. Bueno, pues es que ahí viene Wally, irá tú, 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 tú. Wally, muy buenos días, Wally. Y es que Wally viene desde Cafetería 44, en donde en Cafetería 44, mira, pues te sirven un desayuno rico, recién hecho. Y sobre todo, bueno, pues para las personas que dicen, bueno, yo quiero que me hagan ahí un huevito estrellado, revuelto. O a lo mejor usted trae prícesis, yo ya quiero encontrar todo hecho, ya nada más que me lo sirvan, comer y vámonos de regreso al trabajo. Si es su caso, entonces véngase aquí a Cafetería 44 porque va a encontrar los mejores platillos. Definitivamente, por un solo precio, esto y mucho más. Mira, aquí tenemos un molletito, se le antoja un mollete de frijolitos con queso, qué rico. Mira el chicharrón, hay personas que les encanta el chicharrón, véngase para acá y prepárese un guisadito de chicharrón, aquí lo tienen listo ya. Y luego aquí tenemos lo que viene siendo, pues los chilaquiles verdes, de este lado tenemos los ya tradicionales taquitos. Dorados, ¿tú qué pediste? Mira, yo pedí esos huevitos revueltos con jamón, también frijolitos, esta empanada que está deliciosa y este guisado manchamanteles, pero con un toque que tienen aquí en Café 44 que le ponen sus frijolitos graneados, entonces sabe delicioso este guisado manchamanteles. Pero también me encontré aquí menudito, voy a encontrar pozole, taquitos de barbacoa, huevitos al gusto y los ricos y esponjositos. ¡Huggies! No haga fila, venga aquí a Café 44 y disfrute todo por un solo precio, saluditos a todas las personas que están desayunando en estos momentos, provechito. Provechito, vámonos a una pausa y regresamos, no se va, ya tenemos más. Al regresar de la pausa, su estado físico como mental es de suma importancia, así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia.